Viejo Tordillo Plateau Estás casi terminado, como el pucho de mi vida Que fuera llama encendida, brillo y lumbre del pasado El destino entreverado, nos dio de todo parejo Mis arrugas son espejos que reflejan tus hazañas Pucha que nos dimos maña, pa' poder llegar a viejo La plata que hemos juntado, mi vincha me la sujeta Nunca fruncimos la jeta, ni nos hicimos a un lado Si anduvimos apretados, durmiendo en el campo raso Entre talón y porrazo, pechando toros guampudos Cada cual con lo que pudo, pero el patrón no hizo caso Pensar que te regalaron, por no mandarte pal tacho Vos potrillo, yo muchacho, juntos en el desamparo Los inviernos se apilaron, enyuntas con el rodal Después de tanto guapiar, casi al final de la cancha El corazón se me ensancha, oyéndote relinchar Y ahora vamos a marchar, sin rumbo fijo ni apuro Que yo, pa' los dos seguros, abrigo voy a encontrar De lejos te voy a mirar, retozando al descampao Y voy a quedarme a tu lao, pa' guiarte en la última huella Cuando te vuelvas estrella, viejo tordillo plateao ¡Gracias! ¡Gracias!